Vamos a cantar y a adorar a Dios Aleluya Él está aquí Al comienzo era apenas un niño Trabajaba con su padre Y era simple carpintero que predicaba Sobre salvación y paz Y él andaba por el mar de Galilea Con su gesto amoroso de hablar Mas aquel carpintero predicador Comenzó a molestar ¿Sabes por qué hermano? Su mano sanaba ciegos y paralíticos Y sanaba corazones Lo que Dios va a hacer aquí en este lugar esta noche Mucho pobre fueron bien alimentado Por la multiplicación Lo necesitado venía a sus pies Y esperando un milagro recibir Mas aquel y su enemigo se levantaron Y vinieron a herirle De repente el carpintero aparece Llevando la cruz por el camino Ya no era un carpintero Ya no era un carpintero Era apenas un cordero tan solido Aleluya Al calvario fue subiendo Al calvario fue subiendo depacito Derramando su sangre por el suelo Su pies y manos sangrando Él estaba anunciando salvación Jesús murió como un cordero Jesús murió como un cordero Jesús murió como un cordero Resucitó siendo león Era simple carpintero Siendo autor de la creación Él ahora es el rey del universo Tiene fuego en sus manos Su nombre es soberano Sobre cielo, tierra y mar Él tiene autoridad Entra en cualquier lugar Sus enemigos quedaron para oír Lo que Él le quiere hablar ¿Cuánto tiene oído esta noche para oír Lo que Dios quiere hablar con nosotros en este lugar? Prepare su oído Y escucha la voz de Dios esta noche Andaría, mandará más, ama De repente el carpintero aparece Y llevando la cruz por el camino Ya no era carpintero Era pena un cordero tan solito Al calvario fue subiendo de pasito Derramando su sangre por el suelo Su pies y manos sangrando Él estaba anunciando salvación Jesús murió en la cruz por el camino Jesús murió como un cordero Resucitó siendo león Era simple carpintero Siendo autor de la creación Era ahora el rey del universo Tiene fuego en sus manos Su nombre es soberano Sobre cielo, tierra y mar Él tiene autoridad Entra en cualquier lugar Sus enemigos quedaron para oír Lo que Él le quiere hablar Sus enemigos quedaron para oír Lo que Él le quiere hablar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video